1, 2, 3, 1, vámonos mi gente un saludazo en este martes primero de noviembre del 2022 aquí estamos en la casa de Telpato vamos a cortar un poquito de caña y lo más perrón es la pitahaya vamos limpiando un poquito de la caña que ahí quedó andamos limpiando un poquito si pueden ver vamos a tirar ya lo más chingón es esta guache, pónganse truchas miren, ya le va un saludazo para todos miren y bueno la ven si la ven esta pitahayita ya le vamos a dar viaje vamos a darle una ya no sé si está ya parece que ya chula mira mira aquí tenía otras pero esta no es pequeñita pero esta, esta es la buena vamos a calarla a ver que les parece un saludazo un saludazo la caña que no falte esta guay esta guay esta guay no se me gusta nada ahora ver tu pues si tengo caña no se me gusta nada un saludo un saludo y un saludo un saludo y y y y y ay guay esta chingona un saludazo para todos los de los de los de los de colorado y texas un saludazo un saludo para mi tío benito todos los hernández todo uno vamos a calar la pitahita eh no hay palomas ni flores ni aromas todo terminó ahí le va y y y y y y ah ah tu pero de hay ah hay hay ah 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 Los ríos en el guerrero Los ríos se fueron Y nadie quedó Acá me definí el color que tiene Y por eso estoy triste morena Por eso me pongo Muy triste a llorar Recordando las tardes Y tan felices que los dos pasaron En aquel lugar El collacito de Huanguyo Ay, para que le pones La gente no teña, cómo no Escuchando sus rolonas Sí, esta bequita perra Uno de ustedes, mira Mira No, esta güey, sí, se pasó de Miren Pura calidad Ahí quedó la gente Un saludazo Para la próxima Jejeje, sufonos Hejeje, sí, sí, sí Pura ¡Gracias!